Cuando entramos a internet a buscar información sobre la nueva pandemia nos encontramos con palabras como coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2 Entonces, ¿cómo llamar realmente a este virus? En el video de hoy, todo sobre el coronavirus ¡Cumbia del coronavirus! Todo el mundo está espantado con un aire Harry los está contagiando a todos ¡Uy, le caí! Ok, fuera de bromas, el coronavirus se ha vuelto una pandemia Y ya existen mapas en tiempo real para ver esto Como este de Google, que lo encuentras en la descripción del video junto a los demás respaldos Si bien da para pensar en juegos como Play Inc. o un futuro distópico de extinción humana La verdad es que la tasa de inmortalidad de los infectados es solamente 0,7% O sea, el 99,3% de las personas infectadas de coronavirus no se mueren Es más, a la mayoría ni siquiera se les complica la enfermedad Entonces, ¿por qué tanto caos con el coronavirus? Cerrar aeropuertos, hacer cuarentena, llevarse todo el confort papel higiénico del supermercado Bañarte con alcohol gel Pues la respuesta es porque el virus es demasiado contagioso Y porque los que se llevan el papel higiénico del supermercado son unos idiotas Que sea muy contagioso quiere decir que se adquiere con facilidad Entonces, si se contagia a mil personas El 0,7% de mortalidad serían 7 personas muertas cada mil personas Pero con un millón de infectados ya tenemos 7 mil personas muertas A esto igual se le agrega que las personas que tienden a morir de coronavirus Son personas sobre 70 años o personas con el sistema inmune débil Eso puede ser porque pueden tener otra enfermedad Si bien la mayoría de mi público, de los Wikisapials, son del porcentaje de sin riesgo ¿Por qué menciono esto? Porque son las personas que suponen que están viendo este video Existe también un motivo para que te cuides y no te contagies Pese a que no vas a morir Y esto es que al salir de manera irresponsable a la calle Asistir a eventos masivos No lavarte bien las manos, etc. Estás exponiendo a la enfermedad a personas que sí les puede afectar O sea, ayudas a propagar el virus y aumentas las posibilidades de que mueran otras personas Así que te tienes que cuidar y ser responsable Hace aproximadamente dos semanas me dio influenza humana H1N1 Y la pasé bastante mal Y bueno, voy saliendo a ponerme una inyección para la fiebre Porque no para de aumentar, aumenta, aumenta Al final resultó no ser coronavirus Lo que tengo es influenza Pero sí me pegó súper fuerte He pasado unas noches horribles A causa de este virus Lo que me lleva a explicar en este video Cuál es la diferencia entre una gripe, un resfrío o el coronavirus Pero antes de continuar te invito a que le des like al video Te suscribas si es que quieres seguir viendo videos de este estilo Y le des a la campanita para que te enteres cada vez que subo un video En mi canal ya existe un video sobre la diferencia entre gripe y resfrío Lo puedes ver aquí en la esquina superior derecha Así que me enfocaré en los síntomas del coronavirus Existe una forma muy sencilla No hay que tomarla como absoluta Simplemente es para guiarte Puede que tengas síntomas muy similares y no sea coronavirus Pero aún así sirve un poco para guiarse Sobre cómo determinar si tienes coronavirus, gripe, resfrío o alergia Primero pregúntate si tienes fiebre En mi caso yo tenía fiebre hace dos semanas Así que mi ruta sería por el lado de acá O sea, tenía o gripe o coronavirus Si no tienes fiebre vas a tener resfrío o alergia En el caso de que no tengas fiebre Pregúntate si tienes dificultad para respirar Si es así, es probablemente que sea coronavirus Si no es así, es más probable que sea gripe o influenza A la falta de aire se le suma tos, fatiga y debilidad en el cuerpo Obviamente este método es muy cuestionable Y puedes tener síntomas muy similares y que no sea coronavirus Ya que definitivamente diagnosticar esto es mucho más complejo Pero aún así sirve para guiarse un poco Ahora sí, a responder la pregunta inicial ¿Cuál es el verdadero nombre del virus? ¿Y por qué vemos tantos nombres distintos para la misma enfermedad en internet? Como lo son SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, etc. Primero aclarar que el coronavirus es el nombre de una familia de virus Que engloba a más de 40 especies Y de todas estas 40 especies de virus Solamente una es el virus que está atacando en este momento Por ende, si bien todo el mundo le dice coronavirus incluyéndome El nombre correcto no es coronavirus Sería como que le dijéramos a todas las personas primates Olvidando que existen otros tipos de primates como gorilas o chimpancés Y el virus del coronavirus ya se conocía de los años 60 Como la mayoría de los virus, su origen es completamente desconocido O sea, la familia del coronavirus simplemente apareció en los años 60 Y nadie sabe de dónde salieron Y por favor no especulen cosas como que son creadas en laboratorios Y un montón de pseudociencia porque la respuesta es simplemente que no se sabe Entonces, resumiendo, de las 40 especies de coronavirus Solamente una es el virus que está atacando en este momento Y apareció recién en diciembre del 2019 El idiota pedante sabe lo todo que dice que el Lysol mata coronavirus Aquí el video de referencia Aquí en Estados Unidos se publica en todo el mundo Para que tu candidato a la presidencia, Donald Trump Pase por desapercibido el juicio que le están haciendo Este p***y bote es para desinfectar ¿Ok? Si lo ves Este bote tiene años, este producto Y el p***y virus Que dice aquí Tú mismo lees lo que tengo aquí en la uña Que dice Coronavirus Hay que notar que el envase dice SARS Este es otro virus muy parecido al que ataca la actualidad Pero es otro del cual ya se sabía su existencia antiguamente Incluso tiene una mortalidad mucho más alta que el coronavirus actual Este p***y virus todo el tiempo ha existido Y nomás están haciendo una m***a Para distraer a la gente Y toda la gente está creyendo estas m***as Pero aquí está, mira, ahí dice Este es en contra Para hacer la higiene Desinfectar Y mata el 99.9% de virus Y bacterias Y aquí te da atrás la lista De todos los virus y bacterias Que te está dando Y mira, aquí te estoy apuntando Está el dedo Dice Coronavirus Así que no se hagan De que ese virus es nuevo Si que la m***a Puro pedo, eh No se dejen llevar por los chismes Ni los chayoteros Pero ahí tienes La mejor evidencia Coronavirus Desinfectante Donde quieras lo encuentras este Sorianas Farmers de Guadalajara Donde quiera Ahí está, sale Y sí, lo que dice él es verdad Un simple Lysol puede matar al coronavirus Pero anda a inyectarte coronavirus O alcohol gel a la sangre A ver si sobrevives tú y el coronavirus Obviamente van a morir los dos O sea que un virus pueda morir con jabón Alcohol gel O Lysol En el medio ambiente No es lo mismo que lo puedas eliminar Dentro de tu cuerpo Lamentablemente decir coronavirus En videos en YouTube Hace que queden desmonetizados automáticamente Y si bien podría censurar la palabra coronavirus O reemplazarla por otra palabra Como osito de peluche Me parece injusto tener que limitar la información Para evitar que se desmonetice Así que palabras como Pene, embarazo, testículo, escroto Homo sapiens, vagina Embarazo Son palabras que yo voy a seguir diciendo En videos Aunque el video me lo censuren Y me lo desmoneticen O incluso me lo eliminen Así que si me quieres apoyar Y ayudar Puedes hacer donaciones Desde un dólar al mes En YouTube miembros O en mi Patreon Volviendo al tema El nombre original que se le dio a este virus Fue 2019-NCOV Pero este nombre ya está obsoleto Y por ende ya no es válido Si entramos a la página de la OMS A ver cuál es el nombre actual de este virus Te puedes dar cuenta que la misma OMS Se contradice con ella misma Sobre cuál es el nombre de la enfermedad Y cuál es el nombre del virus En algunas páginas de la Organización Mundial de la Salud Encontramos que COVID-19 es el nombre del virus Pero en otras encontramos que COVID-19 es el nombre de la enfermedad Si bien la OMS es la entidad que tiene el poder de nombrar las enfermedades No es la entidad que tiene el poder de nombrar los virus Esta responsabilidad es para el Comité Internacional de Taxonomía de Virus Y el nombre oficial que dio el Comité Internacional de Taxonomía de Virus Es SARS-CoV-2 Esto es porque el SARS-CoV-2 Es un virus muy similar al virus del SARS Ambos coronavirus Entonces el Comité Internacional de Taxonomía de Virus Lo nombra como SARS-CoV-2 Y la OMS si bien le tiene otro nombre al virus Si es la entidad responsable del nombre de la enfermedad Que es COVID-19 Te lo resumo si es que te perdiste Coronavirus es el nombre de una familia de virus Con más de 40 especies de virus distintos SARS-CoV-2 es el nombre del virus Y la enfermedad que produce es COVID-19 Puedes obtener más información sobre el coronavirus En las infografías que voy a estar subiendo En mi Instagram Wikiseba-info Y también en videos cortitos e informativos Que estoy subiendo en mi TikTok Wikiseba Como siempre todos los respaldos en la descripción Soy Wikiseba Y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad Adiós Wikisapiens Coronavirus, coronavirus Lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara Evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus Usen desinfectante Ese es muy... No se toquen la cara